Hola, buenas, bienvenidos. Hoy vamos a ver la final de Copa entre New Team y el Arctic de Ralph Peterson, que es el otro equipo que se ha clasificado. Eliminó al Otomo en semifinales y es el que va a jugar contra nosotros en la gran final. Vamos a avanzar en el tiempo. Ahí tenemos, campeones cup, campeones cup final, rueda de prensa, el entrenador con el capital, Oliver Atom, dando las explicaciones que él crea. Y bueno, pues aquí el propietario, el trofeo de la campeona es cup, es un objetivo permanente de este club. Consíguelo para nosotros, lo intentaremos. Este título no se nos va a escapar. Y el tedesco volante, Oliver Atom, jugador de New Team, hizo las siguientes declaraciones previas a la final. Contra el Arctic. Estamos convencidos de que este título no se nos va a escapar. Para eso hemos llegado hasta aquí. Nos esperemos. Estado del equipo. Bueno. Sin más, vamos a... A por el partido. Todo... Todo bien, ¿no? Parece. Están todos bien. No hay ninguno bajo ni medio bajo. Oh, lo único... Es verdad, dijimos que a la final la iba a jugar Alan Crocker, que está bajo, pero... Hay que cumplir. Vamos a cumplir con Alan y va a jugar la final. Al liga. Es arraigado porque encima tiene media flecha para abajo, pero... Pero va a jugar la final. En las semifinales se me olvidó ponerle. Y bueno. La final sí que la va a jugar. Merece un momentito de gloria a Alan Crocker. Queda muy poco para resolverlo. En breves momentos comienza la final. Ahí tenemos Oliver Atón y Ralph Peterson. Capitanes, seguidores de los porteros. La hinchada del New Team, la hinchada del Arctic, o la serie por lo menos en España. El equipo de Ralph Peterson, se llama el Army, pero bueno. Aquí se llama el Arctic, no sé. Tendré que leer acerca de ello. El capitán. El hombre que puede decidir la final. Prolegómenos anteriores al partido, alineaciones, calentamientos... Ralph Peterson es el... Es uno de los peligros del Arctic. Ahí lo tenemos comentando. Los dos capitales. Y bueno, que empiece ya. Esto lo está haciendo muy largo. Saca... Saca el New Team. A ver si conseguimos... Primero si conseguimos ganar. Y luego si conseguimos marcar un gol rápido, porque... Eso se nota. Va a ser un partido bastante cerrado. Ay, no ha podido ahí el Oliver con Ralph. Se nota el marcar un gol rápido. Se nota como el equipo contrario aquí va recogiendo... Confianza y se va a ir haciendo con el partido. No le bajas tú de la burra luego. Se ponen a tocar. No sé qué hace ahí Bob Denver. Se ha venido arriba. Tenía superioridad numérica, pero aún así no lo han aprovechado. Espero que haya alguien cubriéndole. No. Vale. Uy, uy. Buena parada ahí de Alan. Pues primera ocasión para el Larni. O Arctic. A ver si no... Es esta la tónica general del partido. Buen puño ahí de Alan. Seguro de intervención. David Newman. John Mason. Joder, que pase más malo. Pasó la línea. Bien. Balón para Bruce Harper. Bien. Bien. Paul Diamond. David Newman. David Newman para Oliver. Pero no. La defensa se ha adelantado. Ralph Peterson se ha vuelto a adelantar a Oliver. ¡Qué buen balón adelante! ¡Uh! Pues susto. Empieza ganando el Arctic la final de la Copa. Madre mía. Qué mal. Qué mal hemos empezado. Lo malo es que ahora vamos a ver cómo me ha pasado casi siempre. El equipo que marca primero se crece. O sea, ahora va a ser mucho más difícil regatear. Se van a envalentonar. El portero va a empezar a parar todo. En este caso no. En este caso iba al centro. Pero el portero se hace hoy internacional. Vamos. Y nos va a costar horrores empatar el partido. Ellos se convierten en el rey del regate, del pase. Es que está comprobado. O sea, cuando marca el rival, se envalentó. Sobre todo si va ganando. O si no se empata. Vamos a desmarcarte Johnny. Se toma malo. Aparece para alejar el peligro. ¡Hoy va! Bueno, nos hemos aproximado. Nos hemos hecho sudar al portero un poquito. Minuto 27. New Team 0. Arctic 1. Eso debería ser falta. Y es falta. Primera falta del partido. Una falta ahí, pues... No nos... No nos hace mucho, pero... A ver si lo conseguimos pasar a Tim Banks. Bien. Y me corratean. A ver si lo conseguimos pasar, la verdad. A ver si conseguimos pasar a Tim Banks. Vamos a escorrarlo para tirar. ¡Uy! ¡Oh, vamos! ¡Oh! ¡Y gol! ¡Sí, señor! Empata de innovation. El partido. No me entrevería a postar en su contra en este partido ya, ¿eh? Ahí se pregunta cómo ha podido pasar. Celebran con los aficionados. Os vayan a echar la amarilla, como a Dios me cuesta. ¡Qué importante es lo reflejo para un delantero! Ha conseguido reaccionar con rapidez y ha metido gol. ¡Oh! ¡Qué bien! Lo hemos hecho ahí con Oliver. Y lo hemos hecho sin querer. Pero bueno. Lo importante es que entre el balón en las redes. ¡Joder, macho! ¡Qué pérdida más mala! Consigue imponer su físico y acaba ganando el balón. La defensa debe replegarse. ¡Se va solo! ¡Oh! ¡Cómo se ha ido de Ralf! ¡Pásala! ¡Pásala! ¡Toke, toque! ¡Va a centrarlo desde ahí! ¡Va a centrar de Viniumann! ¡Uy! Casi marca ahí Don Baker, creo que ha sido. Bueno, nos estamos metiendo en el partido. Nos estamos metiendo ahí. Hemos empezado mal, pero poco a poco... A ver, ¿qué tal? ¡Joder! Pues hombre, si no saltas, si le das a la X y no hacen caso... Bien, bien Alan Crotero, hombre. Sabía yo que no... Es increíble que le haya parado. Que podíamos confiar en él. Vidi Kramak de Viniumann, que no sé qué hemos hecho ahí. Muy bien. Así que conseguimos ahí rozarla. ¡Joder! La paz es que estoy dando yo también. Final de la primera parte. Gol de Netsuri y de minuto 16. Y que no hay me hizo minuto 34. Por nuestra parte... Que los jugadores van a seguir así. Vamos a ver... Si conseguimos... Marcar un gol y... Un par de golpes mejor. Aunque primero... Tenemos que evitar que nos marquen. ¡Venga, Tony! Muy bien, Digg. Lo tengo. Vale, esa grande banda... Vale, el balón se lo quedan ellos. ¡Joder! ¡Qué mal desmarque de Johnny! ¡Venga, Bruce! ¡Dale! Si la puede dar uno a los nuestros, mejor. Es que les va todo a ellos. Ya te digo yo en cuando. La máquina se pone en este plan. Bien, bien, bien ahí. ¡Ay! ¡Qué poquito ha quedado! Para que le vaya a Oliver el balón. ¡Bien Johnny ahora! ¡Pull va a tirar! ¡Parada! Teníamos ahí un buen base, pero venía en su ciudad fuera de juego. ¡Baton Baker! ¡Qué pena! ¡Qué buena ocasión! ¡Venga! El Hornet se nos da bien. A ver si conseguimos. ¡Tim Bans! ¡Remata, tío! ¡Han atajado el peligro! Hay que rematar, Billy Cramer. No van a dejar que llegue al fondo. ¡Ah! El portero. Directo a la mano del portero. Bueno. Vamos atacando un poquito más. Esta segunda parte. Vamos a lograr hacernos con la copa. No podemos... ...dejarnos en la primera final. ¡Ojo, Oliver se hace con el galón! ¡El pepinazo! ¡Fuera! ¡Jolín! ¡Macho! ¡Qué pena! Tanto va al cantar la fuente, una tiene que entrar, ¿no? Esperemos que sea de nosotros. Es mejor ponerle un hombre encima o no. Si lo haces, sus compañeros aprovecharán los espacios. ¡Joder! Está muy bien plantada la defensa suya, la verdad. El centro de campo ahora está cometiendo algo mal. No es otro que la superioridad numérica. Sí, pero Agaza, aparte en tu campo conlleva otros peligros. Pero la defensa... Bueno, los disparos desde lejos son una de las alternativas del rival, ya que la presión flojía si los jugadores tienen que bajar de nuevo al área. Es una invitación a que el adversario... Casi, casi la pillé ahí el guioteín. Intentar atacar el Arctic. ¡Buen balón largo! Esperemos que se les vaya... ¡Bien, bien, bien! ¡Muy bien, Ted Karten! ¡Muy bien, a mí! ¡Qué bien lo ha hecho! Y ahora pase a Johnny, al guito. A ver si hemos claro el desmarque. Ralph Peterson. No sé si la broma adelanta un poco. Yo la haría, vamos, porque... Tiene que pegar buenos pepinazos. Pero claro, también defiende muy bien. ¡Qué buen balón adelante! Tom Baker. ¡Ojo, Tom Baker con el balón! ¡Nada, joven macho! Este no es el Tom de la serie, eh. Tom Baker de la serie de ponerse la musiquilla que salía en el capítulo y vamos, no se la quitaba ni Peter Son. Falta, entiendo, suya. Como aquí ya te puedes esperar cualquier cosa de los árbitros. ¡Buen balón de Johnny Mason! ¡Para Ollider! ¡Eh! Se la llevan todas. Los forcejeos se los van a llevar todos. Eso está claro. Rebotes, la gran mayoría. Y aprovechar sus oportunidades. Trata de colarla entre la defensa. Vuelca hacia la derecha. Y eso va a parar. ¡Qué bien se sacó el malo! Bien, no lo esperábamos ahí. ¡Qué bien Ted Carter! Fue a rematar Johnny Mason. Fue a rematar Johnny Mason. Pero lo que hizo no fue rematado. Aquí tenemos la jugada. No consiguió rematar. Y aparece ahí Ted Carter con la zurda. ¡Muy bien! Bien, bien, bien. No me lo esperaba. Y alegría en las filas de New Team. La copa parece más cerca. Sí, no se lo esperaba nadie en el portero. Ahora hay que mantener el resultado. Es que lo han demostrado una y otra vez a lo largo del torneo. Es que nunca se rinden. Vamos Tom. Junto ahí a la defensiva y no te fíes. Ya no se han entrado. Bien. Muy bien Bruce. Vamos a hacer una cosilla. Sí, esto es un poco... Cobarde, pero... Vamos a poner a Baker a tapar ahí el mediocampo un poco. Que siempre se juega solo con un pivote y está... La verdad está... Despoblado. No, salgo de vuelta. La dio primero a nuestro jugador. Y después el suyo. Seis minutos de estos del pro. Unos instantes más y habrá acabado el sufrimiento. Vamos, hay que perder el balón tontamente. Joder, pero ¿qué pasa? Aquí está más adelante, tío. Más cerca tuya, mejor dicho. Ahí, ahí. Ahí el patadón. Johnny Mason. Ahí. Billy Cramer. Tom Baker. Ahí el hueco. Se ha cumplido ya el añadido y final. Final, 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 final. El New Team campeón de Copa. Muy bien. Bien, bien. Muy bien, muchachos. No ha sido un partido fácil. El Arctic este siempre me lo pone difícil. Pero lo hemos conseguido. No ha marcado Ollinger, pero bueno, da igual. Ha marcado John Mason y Ted Carter. Suficiente. Bien, bien. Muy bien. Ahí el pesado del entrenador, que no deja Olli ni para atrás. Denver. Kramer, Kramer, Newman, Bruce. Sí, mucha foto, pero lo que no veo es el trofeo. A ver si sale. Joder, qué cutres. Cada vez son más cutres las celebraciones de los PES. De verdad, eh. Ni levantan la copa, ni le dan medalla, ni... Nada, macho. La foto ya está, joder. Darles un trofeo, coño. Pero bueno, lo importante es que hemos ganado. Y nos lo hacemos con el primero de los tres títulos del posible triplete. Veremos qué pasa con los siguientes. Mejor del partido. John Mason. Bien, al final ha ganado Alan Crocker. Ha jugado Alan Crocker en la final y hemos ganado. Bien. Campeón de Copa. Final. New Team 2. Arctic 1. A ver qué nos dice el jefe. Bueno, ahora supongo que tendrán que hacer el equipo de... Este es el del mes. No, pero el equipo de... El once ideal de la copa. Bueno, pues nada. Objetivo de la temporada logrado. Has ganado a la campeones cup. Ha sido nombrado mejor técnico de la campeones cup. Oliveraton ha sido incluido en el mejor jugador del torneo de la campeones cup. Oliveraton ha sido incluido en el máximo goleador de la campeones cup. A pesar de que no ha marcado en la final. Oliveraton ha sido incluido en el máximo asistente de la campeones cup. Joder, vaya campeones cup que se ha marcado. Y cuatro jugadores han sido incluidos en el equipo ideal del torneo de la copa. Bravo, lo has conseguido. El club ha logrado los objetivos que se fijó para la temporada. Estoy muy satisfecho. Gracias, majete. El presupuesto sale real. Vamos jodidos. Vamos a ver. Títulos individuales. Mejor jugador, Oliver. Máximo goleador, Oliver. Máximo asistente, Oliver. Mejor director, técnico. Máximos goleadores. Primer Oliver con seis. John Mason con cuatro. James Derrick con cuatro. Ted Carter con dos. Equipo ideal. El portero Bancroft del Mambo. Ralph Peterson. Clifford Yuma. Gebre Selassie. Soneda. Ted Carter. Livermore. Otheringham. Tom Baker. Oli Petaton. Y Onimation. Bien, tenemos cuatro jugadores. Bueno, esto ha sido la final. Hemos conseguido nuestro primer objetivo. Adiós.